Es que en Oriente Noticias le hacemos seguimiento a la información y ojo a esto porque a raíz de la tutela presentada por el personero de San Gil para descongestionar la estación de policía de ese municipio, el comandante del primer distrito manifestó que efectivamente hay hacinamiento de capturados que no han sido recibidos en cárceles de la región. Ojo a esto, 13 de ellas llevan más de seis meses allí. Según el comandante del primer distrito de policía en la estación de San Gil se encuentran 23 personas capturadas y que han sido cobijadas con medidas de aseguramiento privativo de la libertad en centros carcelarios. Sin embargo, debido a medidas de bioseguridad, algunos establecimientos no han permitido el ingreso de estos presos, situación que ha generado hacinamiento en la estación, siendo un riesgo para la salud no sólo de los internos sino también de los oficiales. Bueno, las personas que tenemos aquí por medida de aseguramiento están por los delitos de homicidio en el grado de tentativa, tenemos personas capturadas por el delito, por los delitos de hurto, tráfico de estupefacientes, lesiones personales. Tenemos en el distrito un total de 23 personas con medidas de aseguramiento, el 30% estas ya están condenadas, las otras están con medidas de aseguramiento pero están aún indiciados y todavía en su proceso de judicialización. Y acá, por ejemplo, en la estación de policía de San Gil, pues tenemos un aforo o tenemos aquí ya el 250% de la capacidad de las instalaciones. Dice el comandante del primer distrito que en otros municipios también ya se cumple con el aforo del 100% para personas capturadas en las estaciones de policía. Por ello, la importancia de buscar alguna solución que conlleve a salvaguardar la salud de la comunidad. El señor comandante de departamento ya se hicieron reuniones con el INPEC, ya se hicieron reuniones con la fiscalía inclusive para determinar un plan y lograr pues ojalá pronto la descongestión de las estaciones de policía donde tenemos estas personas con medidas de aseguramiento en estos sitios que son de transitorio, de lugar transitorio para el momento de la judicialización.